Seguimos con más informativo Televilla a través del canal 8, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. El Instituto Departamental de Salud en articulación con la Universidad de Pamplona realizará una jornada de atención auditiva el día 5 de marzo en el Parque de Villa del Rosario en celebración del Día Mundial de la Audición. El día 3 de marzo se realizará la celebración mundial de la audición, por ello el Instituto Departamental de Salud y el Programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona en cabeza de la doctora Gina Viviana Pérez hacen una extensiva invitación a la población del municipio de Villa del Rosario a participar en las actividades que se llevarán a cabo el día 5 de marzo en el Parque de Villa del Rosario. Por parte del Programa de Fonoaudiología se realizará un tamizaje auditivo y además se dará información acerca de la promoción y prevención de los cuidados auditivos, además para mejorar la calidad de vida de la población de Villa del Rosario.